Y ahora, vamos a bailar sabroso, las niñas de los teclados Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, yo quiero gozar Y puedo estar rocaroleando, es la reina del hogar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, yo quiero gozar Y cuando está rocaroleando, es la reina del hogar Mi jefe me dijeron, ya no baila rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, yo quiero gozar Y cuando está rocaroleando, es la reina del hogar Ahí viene la plaga, yo quiero bailar Ahí viene la plaga, me gusta gozar Y cuando está rocaroleando, es la reina del hogar Vamos con el cura que yo me quiero casar Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, yo quiero bailar Ahí viene la plaga, me gusta gozar Yo quiero gozar Y cuando está rocaroleando, es la reina del hogar La guitarra De Juan Hernández Desde México, Instituto Federal Juanito, en la guitarra Con el super de Juan Rico Lo vemos presumida, no te puedo aguantar Esa putada tuya no la puedo pasar Tú sin caviar y sin paisa no puedes vivir Mientras yo solo quiero bailar tropical con las muchachas Bailando con el ritmo de las millas Junto con ellos te quisiera ver Pero si tú a suelo el rock no te convence Un nuevo nombre te voy a poner Resumida 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 Lo vemos presumida, no te puedo aguantar Esa putada tuya no la puedo pasar Tú sin caviar y sin paisa no puedes vivir Mientras yo solo quiero bailar tropical con las muchachas Bailando con el ritmo de las millas Junto con ellos te quisiera ver Pero si tú a suelo el rock no te convence Un nuevo nombre te voy a poner Resumida 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 Rico Esa guitarra Esa guitarra Esa guitarra Señores Lo vemos presumida, no te puedo aguantar Esa putada tuya no la puedo pasar Tú sin caviar y sin paisa no puedes vivir Mientras yo solo quiero bailar tropical con las muchachas Bailando con el ritmo de las millas Junto con ellos te quisiera ver Pero si tú a suelo el rock no te convence Un nuevo nombre te voy a poner Resumida 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 Así nomás ¡Echale compadre! ¡Rito! ¡Que bárbaro, que bárbaro! ¡Que bárbaro, que bárbaro! ¡Puros gol! ¡Puros gol!